¡Abre, yo! ¡Abre, yo! ¡Me muestro una cita! ¡Siento que arrepiento! ¡Se lo veo de mis seis, ahorita! ¡Abre, yo! ¡Huí! ¡Sonaron los banderos! ¡No lo oí! ¡Huí! ¡Sonaron los banderos! ¡Seguro que yo lo oí! ¡Me asomé a ver quién era! ¡Eran los que en el truco! ¡Eran los que en el truco! ¡Estaba tocando vela! ¡Eran los que en el truco! ¡Eran los que en el truco! ¡Estaba tocando vela! ¡Ale, no, no! ¡Me asiste a la margenicia, sí! ¡Huí! ¡Sonaron los banderos! ¡Huí! ¡Sonaron los banderos! ¡Yo lo oí! ¡Huí! ¡Sonaron los banderos! ¡Eran los que yo lo oí! ¡No lo oí! ¡Huí! ¡Lo oí! ¡Huí! ¡Huelo! ¡Huí! ¡Se perfecta! ¡Huí! ¡S sigIO recognise! ¡Huí! ¡Huí! ¡S sig queste! Y yo lo vi, y sonar unos cuantelos, veándome a ver quién eran. Eran los primeros trucos, eran los primeros trucos, que estaban tocando renas. Eran los primeros trucos, eran los primeros trucos, que estaban tocando renas. Y Mikey, Mikey, te trajo tu ruido. Te trajo tu ruido, y rey la bandereta, para todos los colegas. El maquina llegó, a tener coro, como el suena. Y yo lo vi, y sonar unos cuantelos, seguro sí, veándome a ver quién eran. Eran los primeros trucos, eran los primeros trucos, que estaban tocando renas. Eran los primeros trucos, eran los primeros trucos, que estaban tocando renas. Así, así es que se la vino, va a dormir, así es que suena como que era. La plena nunca muere, y se escucha a quien dio piedra. Como decía mi español fue, señores tinta y tinta y tinta. Tanta, tinta, 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 tinta. Y sonaron los banderos, y sonaron los banderos, me asomé a ver quién eran, eran los prenderos el truco, eran los prenderos el truco, que estaban tocando plena. ¡El coro, el coro! Eran los prenderos el truco, eran los prenderos el truco, que estaban tocando plena. ¡El coro, el coro! ¡El coro, el coro! ¡Ay, que sonó la pantereta! ¡Ay, yo, perro, de esa respuesta que estaban tocando plena! ¡Ese coro no se escucha! ¡Y la gente que está afuera! ¡Estaban tocando plena! ¡Parece que ronco mío! ¡Estaban tocando plena! ¡Estaban tocando plena! ¡Estaban tocando plena! ¡Parece que ronco mío! ¡Estaban tocando plena! ¡Estaban tocando plena! ¡Ese coro no se escucha! ¡Estaban tocando plena! ¡Estaban tocando plena! ¡Estaban tocando plena! ¡Ese coro no se escucha! ¡Ese coro no se escucha! ¡Estaban tocando plena! ¡Vam, mulher! ¡Vamos! ¡Vamos, mulher! eso es así, y como dice mi barrio, la madre es que es un parri mira, con mucho respeto, mucho amor y mucho cariño vamos a dejar el micrófono para los plenos del truco